¡Gracias! ¡Vamos muchachos! En Santa María del Valle ¡Esto es tu marca musical! ¡Arriba la palma, la palma, arriba! ¡Arriba la palma, la palma, arriba! ¡Arriba la palma, la palma, arriba! ¡Años de Uto! ¡Dice! Ando tomando hasta el amanecer Triste es la hora, yo me enamoré Mis padres me dicen ¡Hijo, ya no tomes! Si no hacer caso, sigo tomando Sigo bebiendo ¡Dónde están los cerveceros! ¡Salud! Así es la vida, así es el destino De andar tomando por enamorado Así es la vida, así es el destino De andar tomando por enamorado Por ilusionado Ando tomando De cantina en cantina, Ignario Pero no vale la pena tomarlo por un amor ¡Salud a Castaneda! ¡Hay que tomar tus poesitos! ¡Gualeguita! ¡George Cuellar! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Los cerveceros de Huánuco! ¡Huelguita perdida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Huelguita perdida! ¡Ey! 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 ¡Somos los genios! ¡Cuánta por dice! Así es la vida, así es el destino De andar tomando por enamorado Así es la vida, así es el destino De andar tomando por enamorado Por ilusionado ¡Saludcito, saludcito! ¡Sí, sí! ¡Perdidamente me enamoré Por esa ingrata que me ha traicionado Por eso tomo en las cantinas Por esa chica que me ha traicionado ¡Cuintecita! ¡Perdidamente me enamoré! Por esa ingrata que me ha traicionado Por eso tomo en las cantinas Por esta chica que me ha traicionado ¡Oye! ¡Esta cervecita que tomo por ella! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las chicas de huánuco? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde! ¡Dónde! Baila, baila Sigue, 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 sigue Gracias a la partidaria, queridos Gracias Llegó el cariño Nuestro amigo Davis Modesto Es el pasito Es el pasito Es el pasito Es el pasito Gracias A todos los alquizadores Que han hecho bastante posible Basterería Quiroz Es el pasito Gracias a ellos Una kilita torta La gente Aguanta Hugo A Fa Estudios Hugo Pozo Y ahora Una vueltacita Y otra vueltacita Una vueltacita Y otra vueltacita Y otra vueltacita Sigue, sigue ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Los baños ¡Fuera Jordi! Salud Jordi Salud Jordi Hoy Salud Jordi Salud Jordi Salud Jordi Gracias.